Rincardone también va a celebrar el Día del Niño, va a ser el 19 de agosto. ¿Y cómo va a ser, señor Doria? Bueno, nosotros como todos los años, yo creo que los más grandes que tenemos son que son nuestros presentes y nuestros futuros, son nuestros chicos. Rincardone siempre apuntó todos los años este Día de Ellos. Y bueno, yo siempre esta parte quiero que sea en forma comunicativa con todos. El abuelo, el tío, las autoridades, el amigo. Bueno, nosotros se festeja el Día del Niño en una forma conjunta, porque yo creo que, bueno, tanto tiene que comerse un choripán, un pancho el chico, junto con su padre y junto con su tío o su abuelo, ¿no es cierto? Así que bueno, lo esperamos, señor Doria, el 19 de agosto, va a haber parque. ¿Dónde va a ser? En la Plaza Saludable, acá en nuestro pueblo. Así que bueno, esperamos tener un día lleno de diversión y de espectáculo, como lo hacemos todos los años. ¿Desde qué hora? Ya arrancamos desde las 9 y media de la mañana y termina a las 6, 7 de la tarde. Y bueno, así que lo esperamos. Nosotros siempre tratamos de dar todo lo que es chocolatada, pororó, panchos, hamburguesas. Te iba a preguntar si ibas a invitar a que hagan el chocolate. Yo también, es completo. Así que no quiero que falte nada ese día. Bueno, yo creo que estos valores nunca se pueden llegar a perder, porque yo creo que no hay, más allá de todos los problemas que podemos tener, creo que no hay más valioso que un hijo o una criatura hoy, ¿no? Así que bueno, que ese día sea de ellos y que sea compartido con todos nuestros seres queridos. Domingo 19, recordame el lugar y hora. Domingo 19, en la Plaza Saludable, a partir de las 9 y media, 9 y 30 de la mañana. ¿Hasta continuado toda la tarde? Continuado todo el día, por eso nosotros tratamos de brindar desde una gaseosa, un pancho, una factura, una hamburguesa que sea compartido para que todo ese día con el espectáculo se queden ahí en la plaza pasando ese día festejando el Día del Niño en conjunto. Así que lo esperamos y que si Dios quiere, que espero tener un hermoso día, ¿no? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias.